En salud y prevención tenemos presupuestado en ese eje más de 2.300 millones. También ahí hemos casi duplicado el presupuesto actual, teniendo en cuenta que también ha sido una política la dispersión territorial en cuanto a la tensión y en ese sentido se han inaugurado recientemente dos nuevos caps, uno en el parque industrial y otro donde funcionaba el hipermercado hace pocos días atrás. Además de eso, por supuesto, también se lleva adelante toda una política de descentralización de la atención, de la salud, que ya no es solo primer nivel de atención, que es lo que corresponde y es jurisdicción municipal, sino y porque lo demandan así los ciudadanos, estamos brindando prestaciones de hasta segundo nivel de atención. Esto es obviamente frente a una demanda no satisfecha tanto en el sector privado o en el sector público, por falta de recursos o por falta de obra social de las personas que tenían y dejaron de tenerla en este contexto difícil. En educación y cultura, que ustedes saben, ha sido uno de los ejes vertebrales de esta gestión de 8 años, tenemos un presupuesto de más de 1.800 millones de pesos. Esta decisión, esta definición, esta política de Estado, que es la educación a lo largo de toda la vida de los seres humanos de esta ciudad, es lo que también nos permitió alcanzar el reconocimiento de UNESCO como ciudad del aprendizaje. En consonancia con ello, los programas del presupuesto 2024 ratifican esta decisión y esta política de Estado y se refleja con un incremento del 105% en ese eje. Gracias. 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 Gracias.